Vida de mi vida Ay, vida de mi vida Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo Ya que el juramento que los dos hicimos un día terminó Ay, vida de mi vida Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo Ya que el juramento que los dos hicimos un día terminó No sé lo que has hecho tú para que te quiera Mi abrazo embrujado no, pero así te quiero No sé lo que has hecho tú para que te quiera Mi abrazo embrujado no, pero así te quiero Mueva Gaby, mueva Baile, baile maestro Hey, hey, hey Cante maestro Ay, vida de mi vida Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo Ya que el juramento que un día hicimos un día terminó Ay, vida de mi vida Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo Ya que el juramento que un día hicimos un día terminó No sé lo que has hecho tú para que te quiera Mi abrazo embrujado no, pero así te quiero No sé lo que has hecho tú para que te quiera Mi abrazo embrujado no, pero así te quiero Arriba Gaby Gracias Antonio Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey